ay dios pero dígame desde cuándo a donde en la acera se hizo para sentarse la acera se hizo para personas como yo caminar vieja estúpida jovencita pero por ahí arriba y mucho espacio para usted sentarse mucho espacio tiene que estar sentándose en el medio por donde uno cruza jovencita esa es la educación que le están dando a usted no le importa la educación que a están dando y usted educó a los hijos su día a mí no me está educando usted ni tampoco dándome vaina porque usted no es mía ni mi padre ni familia mía vieja estúpida mejor vayase a peinar que lo que parece una bruja pero dios mío qué tipo de juventud que están criando hoy en día pero esa jovencita que acaba de pasar yo no entiendo prácticamente acaba de comerme simplemente porque yo estoy sentada acá no le haga caso usted sabe que los los jóvenes de ahora no respetan a las personas mayores no se le da educación la educación que mandan en el hogar no se le da a los niños sí pero ahí está más que claro que alguno de los papás de hoy en día no están educando para nada a los hijos porque mire esa niña debe lo que debe tener son 12 o 13 años para ni siquiera un saludo ya eso se perdió eso se perdió no es cuando nosotros estábamos pequeños que no daban nuestros bofetones para que nosotros cogiéramos educación respetábamos y tiene respeto pero ahora no bueno así que han cambiado las cosas porque sinceramente bueno señora Cristina cuídese gracias don Alfonso voy a seguir la ruta sí cuídese usted también por ahí ok ok mi respeto eh gracias gracias igual eso le vamos a ponerlo en práctica oígame señor desacomódese que no me daño ningún mueble lo primordial es que se va de mi casa o que aquí yo no quiero hombre pero señorita que está pasando no que ustedes cuando ven una mujer y ahora se creen como que ustedes son unos perritos que van atrás de las perritas mire se me va de mi casa no hagas tú y hablaremos todavía que lo que van a hablar va a irse de mi casa bueno me disculpe está bien explíquese tú viste lo que hiciste que vergüenza a mí se te pasa delante de este hombre claro que yo vivo que yo no se ciega pero que lo que te pasa a ti Corán yo vi que lo que te pasa a ti tú quieres ver que yo te dé la galleta de buenas frecas y respetuosa pero que es lo que te está pasando a ti Corán no me colme la paciencia Corán oíste Corán el que quería cuelgo usted no lo decía el dicho pero que tú me dices eso a mí como así Corán usted me escribió así así que usted no se puede estar lamentando ahora mira Corán entra entra para la casa Corán no me pegue no me pegue que le voy a llamar a mi papá para que la meta a prisa y lo que me voy a acostar no quiero ni moviéndose ni una cucharita ahí adentro porque llamo a mi papá para que tengan problemas ustedes y respetuosa ay señor, señora dame paciencia padre señor dame una guía que yo te estoy haciendo más con esa muchacha miren mugrosas estúpidas vengan acá a las dos ¿cómo fue? viejas estúpidas lo que ustedes son les voy a decir cuando ustedes vayan a pasar por ahí procuren bajar al piso porque eso yo lo lavo todos los días y no quiero que me lo ensucien dos mugrosas como ustedes se nota mi niña que a ti no te dan una educación en tu casa ¿eso a ti te importa? disculpa mira mejor no hables conmigo es más que yo me voy para mi rumbo ay creo que te quedo triste oye déjame decirte que a mí no me sorprende la actitud de esa niña porque la mamá le apoya todo si pero tú no viste el comentario que yo le hice a ella que con razón no le dan educación es que yo sé adivina mi amor pues yo vi a la madre en el hospital el otro día hasta planificándola porque sabe cómo ya exactamente eso por eso que yo te digo que a mí nada de eso me sorprende pero mira tú verás la consecuencia de eso ahí es donde yo le doy mente porque ella cree que por el momento va a estar bien pero después mi amor nadie la va a aguantar pero que no la aguanta ni la mamá ni la mamá la aguanta pero eso viene de ella la madre tiene que aguantar entonces porque si ya no hay una buena vocación a su hija que tú crees que ella y ya no hay tiempo porque esa niña está grande yo no creo que ella cambie no y mira como le dice ella una imagen por el piso hasta vieja no dijo no porque se atreve a mí la que me dice así porque mira yo como una niña oye si es mi mamá mírame la agarra y le da ya tú sabes una pela la suena pero a mí a mi edad me sonaban cuando yo oye nada más por meterme una conversación ajena mira mejor vámonos bueno no tengo ni que decirte yo me llevo bien ay ay si yo creo que yo voy bien ay 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 au au pero que te pasa a ti niña estúpida ah pero mira quién es la que ofende y humilla a todo el mundo que crees que tiene el mundo a sus pies por favor por favor por favor no me veo mira me pelea ahí por tu culpa que llame a quién llamo a mi ay otro de tu drama verla otro de tu drama para después decirme ay niña por dios pero miren a quién tenemos acá nada más y nada menos que el arrogante ayúdete señora que te ayude yo mira mi amor si tú no hubieras sido tan arrogante conmigo lo hubiera hecho pero adivina linda que esta vejete como tú le llamaste no tiene fuerzas para llevarte a ti al médico ni ayudarte ay que conmigo ay que conmigo cuéntala cuéntala no le pongas la mano que tú sabes cómo es cómo es que ella se comporta a mí no me pongas tú la mano ridícula que de momento está ahí de fingidora para después que te pongas la mano está diciéndole a uno de todos no le diga pero en verdad yo quise ayudarla también pero yo pero recuerda de todo lo que nos dice cada vez que no ve camina esa niña es muy maleducada pero espérate ve eso es para que entiendas que las personas no deben comportarse mal ni mirar a los demás mira como estás tú ahí te puede ayudar cualquier gente pero no te va a ayudar a nadie por más criada y maleducada que eres y nosotros menos así que camina llama a tu madre que si tu madre no te dio esa educación y te dio esta cosa a tu madre que venga a atenderte una vez que no quisiera pero también también por seguro de fingidora que le pasa a esa señorita joven dios mío que le habrá pasado a esa jovencita joven no me atrevo a toparle ah pero es la arrogante es la jovencita arrogante dios mío auxilio auxilio ayuda ayuda por favor dios mío que le está pasando y todavía está no me atrevo a toparle dios mío déjame solicitar ayuda mi muchacha mi reina casi te va de este mundo por tu mala educación mi amor dios que hay personas buenas que aparecen y te ayudan pero por tu mal comportamiento y tu arrogancia nadie te quería ayudar mi amor ay dios mío ay dios mío ay dios mío tienes que cambiar mi reina tienes que cambiar o no tu tenemos que cambiar las dos porque que yo por ser tan floja contigo tan débil te tolero todo no te he escurcado ningún no te he escurcado nada bueno ay mi reina no te he escurcado nada te he escurcado nada tu sabes que tenemos que cambiar y ahora en adelante seremos buenas personas tu vas a tomar que a esa conmigo yo me voy a agarrar de dios que sin el no se puede el señor no va a edificar el te va a tocar yo a mi señor le doy la potestad de tu vida y de la mía para que él nos renueve y nos haga personas buenas y hacer su voluntad que así nos vamos a ganar el amor de la persona porque hay que armar el prójimo como a ti mismo mi amor así que tenemos que cambiar y perdóname perdóname por no inculcarte nada bueno pero de ahora en adelante yo seré la mejor madre para ti me voy a dedicar para ti mi amor ¿me entendiste? si bueno mi amor duermo un chino y que te voy a hacer una soportante siempre hemos dicho y siempre se ha dicho que la educación empieza por el hogar cuando se dice que la educación empieza por el hogar es que la primera profesora o el primer profesor de tus hijos eres tu mismo padre recuerda para el niño poder respetar a su maestra tiene que aprender a respetar a su padre y a su madre en el hogar así que para que no te pase o no le pase a un hijo tuyo como le pasó a esa joven que por mal educada no la quisieron ni llevar al médico y estuvo mal pero así es la vida este es el mundo en el que vivimos esta es la realidad misma así que edúcate síguenos, comparte, comenta este video y porque te lo mereces te lo digo que Dios te bendiga y recuerda el que pide con fe el que ora Dios lo bendice ahí no hay fallo quien ora sabe que es realidad que Dios bendice así que en 1, 2, 3 BENDICIONES